bienvenido en esta ocasión les traigo un jueguito bastante raro es los monos o sea la humanidad contra los monos si pisas un charco de x color y en tu mano te transformas en un mono del color que hay que pisados es bastante raro y los monkeys tienen que infectar a los humanos es random es raro pero es entretenido y en este caso estamos con garrón y ya iniciará por si las moscas por si quieres ser fundado en un futuro adelante bueno no sé si quieres el monje estoy en uno de los espantos eso eso venga todos a los monkeys todos están transformando en monkeys hijo puta me mato todos somos monkeys ahora en este spawn eso nooo nooooo ahhh ven 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 conviértelos 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 es aquí ven aquí puto ahhh se fué ohhhh se libró Todo parece indicar que la técnica del piquete no se usaba desde tiempos de la conquista Los españoles en la antigua Tenochtitlán descubrieron que el punto débil de los aztecas Era el ojo que no puede ver Las antiguas artes marciales quedaron perplejas al descubrir cómo un dedo en el orificio Puede causar más daño que cualquier golpe certero en otras partes del cuerpo ¡Viene uno, viene! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una manzana ¿Esto caca? No, es mi manzana Mira, una manzana ¿Te recuperas bien, supongo? Más o menos Este es TFK, este es TFK ¡Oh, no! ¡No, transformado, 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 transformado! ¡No, morí! ¡Ah, me lo dio, morí! ¡Ah, me lo sacamos con nada! Alguien te metió un palanca ¿Era un chingo? ¡Qué pedo! ¿Dónde está el legendario monkey? ¿Dónde está el monkey alpha, eh? Eh, espera acá Yo quiero ver al alfa Necesitamos un alfa Sí Elemental El daño Ok Hijo de puta ¿Dónde estás? Hay un monkey rosa, Lul Sí, y uno rojo Cada monkey de color se sube a diferentes stats Y los normales Ah, se suben igual Tengo una banana Tengo la banana Estamos todos siguiendo al alfa Uy, estoy con el alfa Sí, estoy de casa Ahí vamos, ¿eh? ¡Epa! ¿Quién se robó? Tengo banana Tengo la banana Hay que atacar Sigan a César Sigan a César Monkey no mata a monkey, ¿eh? Simo no mata, Simo Let's go Estamos con el alfa ¿Dónde están los malditos humanos? Porque derrumpamos la madre Están arriba Hijo de puta ¿Cómo vamos a subir? Vamos, vamos, vamos Todos, todos, todos Elevador, todos, elevador Qué bueno ¿Qué piensan hacer hoy? Eh, no sé Hoy tengo cita con el dentista Oh, bueno ¡King Monkey! Encantamos a los refuerzos Let's go Vamos a comer Ah, mira, mira ¿Qué monkey? Vamos, 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 vamos Monkey ¿Te imaginas que pase por la puerta y se muere? La barrera ya no está La barrera ya no está Ya no existe la barrera Mira, mira Hay que romper esto Hay que romper esto Todo se ha romper Todo se ha romperlo Todo se ha romperlo Se rompió, ¿no? 46% Pues ¿cuánto? Entre todo se queda el Eclipse Rompan esta pendejada Y se muere del monkey Listo Listo El monkey se ha sabotado El monkey ese tiene que comer algo Si no, esto no nos muere Dale tu banana Ah, bueno Ya me la comiste Mira Hay dos monkeys hablando ahí ¿Dónde están los comandos? ¿Dónde están los comandos? ¿Dónde están los comandos? Aquí, aquí están, aquí están Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No, hay filtro, hay filtro Hay filtro, hay filtro, hay filtro Señores, cuidado Retreat, retreat Retreat El chemical agro Oh, shit Monkey Vamos a ver los monkeys acá Monkey, a ver Ah, acá subes de nivel Acá subes de nivel Acá subes de nivel Oh, nice Joder, que da toda la vuelta para eso, ¿no? Ah, me falta 26 Ah, me falta 26 It's good, it's good, it's good It's good, it's good It's good, it's good It's good, it's good Ajá, tenemos uno más Aquí ya no, ya no tienes filtro, amigo Ya no tienes filtro, amigo Ya no tienes filtro ¿No hay filtro? No, ya no A por ellos Monkey, salvaje A por ellos Atrápenlos Que no quede ningún humano vivo Que solo quede monkey Un monkey amarillo Nice ¿Podemos agarrar bates? No Oh, se cayó un monkey Nice, hay otro Tiraban por pendejo Let's go, let's go, let's go En el rey monkey Sigue del rey monkey Estoy encantado Oh, Monkey Flat Oh, si Man, go, go, go Dice que la llamas Meeting Oh, shit, 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 shit Tiene una tesola Vamos, vamos, vamos Let's go Convértalos Convertido, convertido, convertido Nice Nice Space Monkey 20 contra 80 17 contra 87 80% 20% más En unos poquitos Ahí viene, ahí viene Esco, 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 esco Están batiendo aún Aquí, aquí, aquí Vamos, vamos, vamos Se transformó él solito No, los escudos, toma Justo a tiempo No, se murió Se murieron Se murieron Ah, esos humanos están reconquistando, eh Monkey tenían que ser No es tan mejor opción Y no es tan mejor Las duchas, las duchas Para que se quiten infecciones Ya nos dominaron, eh Attack Ahí otra mano, acá Oh, del daño que le hice, tú Ah, la humana volvió a la vida Fuck Aquí, ahí, ahí está Y encontramos, encontramos el Esto Una nueva adquisición Bueno, yo creo que voy dejando Esto acá Porque ya tardó demasiado Y vemos que el rey Monkey es un tonto Y no nos ayuda A cooperar en nada Pero el caso es que Ya se sabe El juego está en la descripción Y al igual que las redes sociales Yo me despido Me voy a la chuta Adiós Y aquí ¡Suscríbete al canal!